¿Qué tal, amigas y amigos de Sin Embargo al Aire? Esta semana les tengo información importante porque hace unos días, el 13 de febrero de 2022, por primera vez en la historia, las mujeres de la comunidad de Ocotequila, ubicada en el municipio guerrerense de Copanatoyac, ejercieron su derecho al voto. Y no solo eso, por primera vez postularon a una mujer como candidata independiente. Ella no ganó, pero la planilla que sí lo hizo cuenta entre sus filas con cuatro mujeres a lo que nunca había pasado en la comunidad. Como les informamos en este espacio, un grupo de mujeres se organizó desde el 2 de enero para denunciar que aunque externaron su interés, en Ocotequila no las dejaron participar en la elección para la comisaría. Por ello, campesinas y otras mujeres que se dedican al cuidado del hogar iniciaron un juicio electoral ciudadano. Días después, el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero emitió una sentencia en la que ordenó repetir la elección, esta vez garantizando el derecho de las mujeres a votar y ser votadas. La votación se realizó el 13 de febrero. En ella participaron 824 personas, 504 mujeres y 320 hombres, de acuerdo con datos del Instituto Electoral de Guerrero. La planilla ganadora fue la del PRI, representada por Cresenciano López, que obtuvo 416 votos y Morena registró 339. Mientras que 33 personas votaron por Antonia Ramírez Marcelino, la primera candidata independiente de Ocotequila. En entrevista, ella dice estar orgullosa del logro histórico que consiguió de la mano de otras mujeres y del cambio que percibe en su comunidad. Vamos a escucharla. Cuando vi muchas señoras formadas, varias con sus hijos cargando, algunas ancianas, o sea, me quedé pensando, bueno, ya, ya nosotros ya logramos lo que, ya, ya ganamos. Y luego que la planilla que quedó, obligatoriamente tuvo que incorporar a mujeres. O sea, las mujeres estamos representadas dentro de la planilla que ganó. Entonces, para nosotros, lo he comentado, lo he dicho, que para nosotros ya las mujeres ganamos. Este día 13 de febrero en Ocotequila ganaron las mujeres, porque participamos todas las que acudimos a emitir nuestro voto. Y ya, ahorita, pues, ya, el año que viene sabemos que vamos a poder votar. Antonia fue una de las mujeres que promovió el juicio ciudadano para que la elección por la comisaría se repitiera. Ella es periodista, habla náhuatl y español y se formó como profesionista en la Universidad Pedagógica Nacional. Aunque nunca imaginó competir por un cargo en su comunidad, desde hace años tenía la inquietud de promover la participación de mujeres en la toma de decisiones. Esto fue lo que nos dijo. Desde hace tiempo, rueda por mi cabeza, rodaba por mi cabeza, es cómo hacerle para que las mujeres participemos ahí también para elegir la autoridad, porque yo sentía feo de que nada más los hombres, y como que si nosotras no tuviéramos un valor, decían, ah, San Siwal, en la lengua significa, ah, nada más es mujer. Y así te decían, ¿no? San Siwal. Yo sí me sentía mal, porque yo en la escuela, en la universidad, me hablaron de mis derechos. Yo me especialicía en sistemas normativos de pueblos indígenas, o sea, estudié en muchas comunidades de Oaxaca, de Chiapas, de Guerrero, de cómo es su papel dentro de la comunidad. Y en muchas, pues, las mujeres, pues, solamente participan en la fiesta haciendo la comida, pero no en esta toma de decisiones, y no en participar en elegir su autoridad, aunque en otros estados, pues, esto no se ha visto. No había pensado en ser candidata para comisiones, pero sin apoyar o incidir de alguna manera para que las mujeres participen. El cargo para representar la comisaría de Ocotequila es honorario y se renueva cada año. En esta ocasión, gracias a las exigencias de Antonia y otras mujeres, por primera vez, cuatro mujeres fueron nombradas como autoridades comunitarias. Antonia dijo que ella y sus compañeras permanecerán atentas a que estas cuatro mujeres puedan ejercer plenamente sus cargos, sin ser relegadas. Mencionó que cuando rindieron protesta, les explicó el derecho que tienen a participar y a preguntar si tienen dudas, ya que son normales, pues, nunca han ocupado estos cargos de representación. Llegar a estos puestos no es nada fácil. En la comunidad, las mujeres también se enfrentan a las críticas y violencias machistas. Por eso, Antonia resaltó la importancia de seguir promoviendo cursos y talleres sobre el liderazgo político de las mujeres. Es lo que suelen hacer aquí en la comunidad, criticar a la mujer que levanta la voz, criticar a la mujer que ya se anima a salir, que se va a la reunión, que va a esto. La empiezan a juzgar, a criticar, a ofender. Entonces, es importante también tener talleres entre las mujeres y decir que quien vaya avanzando, quien vaya participando, no se le ofenda, que no estamos de acuerdo, pero al menos no se le ofenda. Porque es bien difícil animarte a participar. Es bien difícil llegar a una reunión donde están puros hombres. Primero te intimidan porque todos son hombres. Si dices algo, se pueden burlar de ti o que no saben. Y entonces es bien complicado. Y ahorita a ellas les toca esta parte, ya están incorporadas, y ahora vienen en lo demás. ¿Qué es lo que les toca hacer? O si las van a hacer a un lado, o si nada más las van a tener ahí, ni las van a mandar a llamar cuando están las reuniones. Entonces, vamos a esperar. Antonia dijo estar contenta por lo logrado en Ocotequila. También reconoció que la decisión que tomaron las mujeres al exigir sus derechos ha impactado en otras comunidades, donde mujeres se han acercado con ella para exhibir casos de violencia política. Así que desde ahora, en Ocotequila, las mujeres podrán incidir en las decisiones que afectan directamente a su comunidad. Con esta información me despido. Si quieren seguir informadas e informados, no se pierdan todo el contenido que tenemos para ustedes aquí, en Sin Embargo al Aire. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!